Sense8 es la serie de televisión estadounidense creada, escrita y producida por Michael Zatrinsky y las hermanas Wachowski. Sense8 cuenta la historia de 8 desconocidos de distintas partes del mundo y pertenecientes a diferentes culturas, que luego de una trágica muerte se encuentran mental y emocionalmente conectados de forma telepática. Es por eso que hoy les traigo 15 curiosidades de la serie Sense8. La conclusión a la que arribaron sus creadores antes de diseñar la trama y los personajes es que con la serie deberían explorar la relación entre la empatía y la evolución en la raza humana. Sense8 fue grabada en 9 ciudades del mundo, en Chicago, San Francisco, Londres, México, Moon Bay, Seúl, Berlín, Nairobi y varios lugares de Islandia. Al finalizar el rodaje el equipo había viajado un total de 161.935 kilómetros en la primera temporada. Los 8 personajes centrales están protagonizados por actores jóvenes, de diferentes nacionalidades y con un bajo perfil y no del todo conocidos. Los títulos de los episodios se corresponden generalmente con una frase mencionada por los personajes en la escena clave de cada uno de los episodios de la primera temporada. De acuerdo a reportes previos mediante esta curiosa premisa, Sense8 se propone explorar temas como la identidad, la sexualidad y el género, algo que parece estar directamente vinculado a la experiencia personal de Lana Wachowski. Sense8 se llevó el galardón al mejor drama en los GLAAD Media Awards, por mostrar una representación justa de la comunidad LGBT. Sense8 es la tercera colaboración de Donna Bate con Lance Wachowski. En 2012 participó en Club Atlas y en 2015 fue parte del el elenco de Júpiter Ascending. La primera temporada iba a tener 10 episodios, pero debido a todo el material con el que contaban, los directores le pidieron a la cadena Netflix agregar dos episodios más y concluir con la primera temporada. La producción de Sense8 prefirió que en cada ciudad uno o más directores hicieran a cargo del rodaje. Las Wachowski dirigieron en Chicago, San Francisco, Londres y Reyhavik, James en la Ciudad de México y Moon Bay, Dan Glass en Seúl y Tom Kiewer en Berlín y Nairobi. El principal guionista de la serie, Joey Zatrinsky, creador de Babylon 5, también es conocido porque ha escrito numerosos cómics. Algunas escenas finales de Islandia tuvieron que ser grabadas más tarde, porque todavía no había nieve en las montañas. De hecho, el equipo tuvo que ir a Islandia hasta en tres ocasiones. La actriz que interpreta a Nomi, Jamie Clayton, es transgénero en la vida real. El guionista Zatrinsky tuvo la idea de incluir a este personaje. Según Brian Smith, Lana Wachowski opina que todos los protagonistas son considerados pansexuales. La novia de Nomi, Amanita, está interpretada por Frema Eichmann, la compañera Martha Jones de Doctor Who. Los tres miembros del equipo creativo han planeado anticipadamente que Sense8 tenga un total de cinco temporadas. Incluso antes de filmar la primera temporada, Zatrinsky y las hermanas Wachowski ya planearon todas las historias que se contarían a lo largo de las cinco temporadas. Y además, aseguraron de cerrar un trato con los actores por cinco años. Pero todo esto cambió cuando la cadena Netflix anunciara la cancelación por motivos de presupuesto, dándoles así un capítulo más para terminar todas las historias y dar fin a Sense8. Así que ya sabes, si no has visto todavía Sense8, es mejor que empieces a verlo ahora. No te olvides de darle like si te gustó el video y compartirlo en todas tus redes sociales. Déjame un comentario acá debajo de lo que quieres que hable en un próximo video y no te olvides de suscribirte. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y de activar la campanita de notificaciones. Yo soy Miguel y nos vemos en un próximo video.